Música Quiero servirles de todo corazón con la entrega y la pasión que ustedes merecen. Vamos a hacer un trabajo alegre, un trabajo de propuestas, firmes, cercano a la militancia y a la ciudadanía. Trabajaremos haciendo buena política, política de altura, que se oponga a las calumnias y a las descalificaciones. Nosotros le apostamos a la dignificación de la política, aquella que concilia, aporta y sirve a los demás. Iré con resultados, la gente quiere resultados, Oscar Alvaraz es un hombre de resultados. No les voy a fallar, que viva el PRI, que viva la victoria, nuestra tierra, nuestro hogar y nuestro cielo. Que viva el PRI, que viva el PRI, que viva la victoria, que viva Tamaulipas. Gracias, felicidades a todos. Centro Noticias, Tamaulipas. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.